Buenas noches, muchas bendiciones nuevamente, por acá estamos con Doña Ossi. Hola, buenas noches. Miren, una noche para platicar con usted. Porque los otros uno se dedica a hacer algo y ya no les platico. Fíjense que hoy les quiero enseñar. Miren hoy lo que estoy haciendo. Llaveros. Miren. Ahora estoy haciendo llaveros para las carteras, para las llaves o para algún lugar donde a usted le guste. A mí me gusta usar llaveros en mis bolsas. Miren estas muñecas preciosas, miren. Ahorita le hice las manitas y le voy a hacer los piecitos. O no sé qué opinan ustedes, si le hago piecitos o no, porque tal vez se ve bien así, ¿verdad? Se ve bonita, ¿la vas a dejar así sin cara o le vas a hacer carita? No, sí le voy a hacer una carita, pero estoy por comprar un plumón o un marcador fino para hacerle bien los detallitos del ojo. Acercarlo, lo vamos a enfocar bien para que lo miren ahí. Miren. Esto es parte del emprendimiento de la señora Ossi, miren. Sí, pero fíjense que les quiero contar algo, por eso elíjalos si quisiéramos el video. Bueno, y ahí que tengo, miren, una canasta, tengo acá también, no la he decorado, solo la estoy, la forré de los agarradores. Aquí está todo, miren, para decorar. Pero, miren que les quiero contar algo, así como mis amigos que son ustedes, ¿verdad? Todos los que ven estos, este canal, pues son mis amigos. Pues quiero contarles que hoy tuve por la, ¿verdad que si mediodía? Tuve una, tal vez no crisis, sino, no sé, sentí que todo se me derrumbó. O sea, yo siempre le he dicho a Ossi que yo siento que soy como un malabarista, ¿verdad? Que está, pin, 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 así, con sus pelotitas, así. Pero de repente, en el mediodía, sentí que todo se me cayó, porque, no sé, me entró estrés, desesperación, ganas de salir corriendo, ustedes, es una situación bien, que yo sé que no soy la única. Fíjense que he leído post de mujeres, así bien, bien pilas, bien emprendedoras. Hace poquito leí, para no ir tan lejos, a Mercini Moliviatis, que es una chef muy reconocida en Guatemala. Y ella comentaba de que ella había pasado igual, por un proceso así. Ella decía que le daban ganas de salir corriendo, que sintió miedo, angustia, desesperación. Y yo dije, ay, no soy la única que se siente así. Y yo no me he dejado vencer a ustedes, primero, por la ayuda de Dios, ¿verdad? Segundo, algo que los y siempre me repiten, mira, estamos bien, gracias a Dios, estamos todos, estamos bien, Gisela, que eso que te dé más ánimo, ¿verdad? Y sí, ustedes, yo le agradezco a Dios todo eso, fíjense. Pero si hay un momento donde uno ya, como que, ya no, o sea, uno no sé, no sé cómo le pueden llamar a eso. Entonces, este, aparte de Dios ser mi refugio, él ahorita como que me dio el, porque yo sé que es, tengo inteligencia, todas la tenemos, ¿verdad? La creatividad, todas la, todos la tenemos, pero no todos la sabemos explotar. Pero yo le doy gracias a Dios porque él como que ahorita me permitió hacer esto y usó una persona para que me dijera, tú lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, el Osi me dice, Gisela, qué bonito, mis hijos igual se encantan y me dicen, ah, la mami, qué bonito. Y yo le digo, señor, gracias, porque algo que estoy aprendiendo en medio de todo esto es que mi creatividad afloró más. Lejos de estar llorando por los rincones o tal vez diciéndole a Lossi, llévame a tal lado, llévame al otro, ¿eh? Es que hay que hacer igual. Madre, le digo, tráeme el lazo, tráeme esto, tráeme el otro para hacer mis cosas, ¿verdad? Entonces, le doy gracias a Dios. Y les quería comentar, le dije a Lossi, les quiero comentar para que me dejen ahí ánimos ustedes en los comentarios. Si a ustedes les ha pasado lo mismo, vieran que yo he sido bien positiva. Lossi se ha dado cuenta que no me he dejado caer como otras veces, ¿verdad? Pero sí hoy hubo un momento que, miren ustedes, me dio tristeza porque hasta mis niños me vieron. Y yo lloraba así, pero hasta me tapé la cara, así, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo decía, Dios mío, pero yo sentía que algo estaba saliendo de mí, yo digo, que era el estrés. Y Lossi me dijo, llora, y se la llora, porque pobrecito lo tuve que llamar a él, porque no me gusta llamar a mis papás o estas cosas de ahí. Y yo dije, voy a llamar a Lossi, porque pienso yo que para eso somos pareja. Entonces, miren, ahorita, los que están de amigos en el WhatsApp del grupo, les compartí ahí que yo, Lossi me hice trabajar, y se la, eso te distrae, eso te, y él me trae mi cena. Miren, miren, no les miento, aquí está mi plato vacío, Lossi me trae mi cena, aquí tengo la tele, me pongo a ver tele, trabajo, me pongo cómoda, miren, hoy ando cómoda. Entonces, pero sí, Lossi, no sé qué, que tú puedas comentar como mi pareja, ¿verdad? Por si a alguien le pasa, porque miren, los hombres como se van a trabajar, y ni tiempo creo que les da de poner... No, pero también sea caso de hombres que se quedan en la casa, y mujeres que trabajan. También. Entonces, hagan ahí sus comentarios, dejen sus comentarios. Pero miren, entre todas las cosas, queremos pues agradecerle también a una amiga suscriptora, Lossi no lo ha querido contar, yo se los voy a chismear, que parte del emprendimiento, que son la elaboración de las canastas, que ya han visto los avances, cómo han quedado de bonita, aunque ahorita no se les ha enseñado, que ya se les dejó la marca. Les vamos a mostrar una ahorita, para que ustedes las miren, pues les queremos comentar que se comunicó una amiga suscriptora desde uno de los departamentos de acá, quien está interesada, pues en una compra por mayor. Y ella nos mira. Ella nos mira, entonces, ella vio el trabajo, le gustó mucho, y a muchas personas, pues, les ha gustado, y a Lossi ya hizo las primeras ventas, ¿verdad? Entonces, pues les queremos agradecer por el apoyo. Y estamos ahorita, perdón, estamos ahorita viendo el tema del envío, porque como les digo, es hasta uno de los departamentos de acá de Guatemala, para ver, pues, si primero de ellos podemos hacer la primera venta a nivel nacional, así, en departamentos, ¿verdad? Sí, porque ella va a abrir una empresa, o sea, una sublima empresa, y yo, digamos, estoy abriendo la mía, pero ella quiere mi producto, ¿me entiendes? Entonces, el día que yo publicé unas fotos de lo que ella había hecho, y ahí muchas amigas, pues, me ofrecieron, dame, yo te ayudo a vender, y bendito sea Dios, las vendí. O sea, no necesité de la ayuda de ella, yo no lo niego, porque al contrario, algún día también me pueden echar la mano, pero le doy gracias a Dios porque es algo que la gente ni siquiera me regateó. Bueno, así como que, ah, sí, está bien, están preciosas, y esta suscriptora, vea, tan linda que me llamó, y me dice, es que me gustan tus canastas, y hagamos negocio ambas. Les vamos a mostrar una, por lo que les digo, del logo de la empresa Laos, si permitan. Bueno, miren, pues, aquí está una canasta, esta canasta incluso ya está vendida, pero como no la he podido llevar hasta el fin de semana, pues, aquí está, pero ya está vendida. Y este es el logo, miren, que le quiero agradecer mucho a la niña de Martita, a Mayra, porque ella me ayudó a hacer un diseño bonito, fíjense, ella me está echando bastante la mano. Dice, quita el dedo, los Ossi regala un cariñito, esa es la marca registrada en Guatemala. Sí, miren, los Ossi, y yo, pues, primero le había puesto unas huellitas, pero ella me hizo mención, me dijo, y si le ponemos mejor un osito, porque es la marca de Ossi, y yo dije que estaba bien, yo acepto todas las sugerencias, de verdad, y más que ella me estaba echando la, me estaba echando la mano en ese sentido, de crear una página donde se van a vender las cosas. Entonces, miren, por ejemplo, a este le hice esto, esta es su marca, también estoy haciendo estas muñequitas, que miren, a esta sí le hice ojitos, miren, esta sí tiene ojitos. Se la hice, pero el marcador es grueso. Solo que esa es murusha, miren. Esta, pero me da miedo, porque el Ivalosi, ay no, tiene que ser uno fino, un marcador de punta fina. Entonces lo voy a ir a buscar, y miren, pues, esto es lo que estamos haciendo, y con lo que les conté, ¿verdad? Dejen ahí sus comentarios, por favor, echándome de corras para que no me agarren estas crisis. Dicen, yo me refugio en Dios ustedes, Dios ha sido mi refugio, mi auxiliador, pero sí como persona terrenal, sí me, hay momentos que sí, vean. Entonces, ahí les agradecería sus comentarios de ánimo. Bueno, vamos a dejar aquí este video, porque aparte que ya me cansé de sostener el teléfono. Ah, ya. Vamos a hacer, no, vamos a pedir que nos patocine, ¿sabes quién? Hay un diputado aquí en Guatemala que ha sido muy, muy sonado por atacar mucho al presidente, Aldo, Aldo, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Pues él hoy en su en vivo salió porque dice que le, no sé qué casa que vende eso de los estabilizadores, le regalaron uno. Sí, imagínate, y en ese ratito se habían conectado en vivo con él siete mil y pico de personas. Jesús, hay que aliarnos. No, pues miren, gracias a Dios a ustedes y yo, tal vez como de consejo, también les puedo decir que se refugien en el Señor y que busquen su talento, ¿verdad? Bueno, dejamos hasta aquí el video, que Dios les bendiga, muchas bendiciones de parte de la familia Silva. Silva. Hasta la próxima. Hasta la próxima.